Buenos días, mi nombre es Rubiela Urbano, soy la representante legal de la Fundación de Artesanos Agustinenses de Cormimbres. Queremos darle el agradecimiento al señor alcalde por las ayudas humanitarias que nos ha brindado para los artesanos. Muy buenos días, mi nombre es Jesús Antonio Cerón, soy el representante legal de la Asociación de Artesanos Blumo. En este momento me han nombrado como veedor de una entrega de 91 mercados a los artesanos de aquí de San Azul. Un agradecimiento al señor alcalde Luis Hernando Llanos por tenerlo en cuenta y muy agradecidos.